Buenos días, despierten, abran ese sarcófago, por favor. ¿Ese qué? Sarcófago, dije. Estos vecinos. ¿Hay alguien? Bueno, pues si estás viendo esto es porque ya despertaste, qué bueno. Y por alguna razón estamos en tu casa hoy, Dominguito, así que prepárate porque tenemos un programa muy especial. Así que déjanos entrar porque le vas a pasar increíble sorpresas para ti. Nuestros compañeros están listos. Hola. ¿Listos? Buen día. Todas las monias preparadas. Buen día. Oigan, ¿en dónde estamos? ¿Cómo se llama esto? Venga. Buen día. ¿Cómo va a decir? ¿Se llama Egipto o algo así? Sí, yo voy a decir también. Sí. Casi, casi, pero más barato para que aquí todos puedan entrar a este casa y que creen que tenemos un caón aquí, ¿vito? ¿Cómo? ¿Uno de la de vera? ¿A poco? ¿De vera? Traer vino desde Egipto. Desde el marco. Ven más allá. Allá, ven, 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 ven. Tudancamo se llama. Aquí atrás. Déjame ver. Ay, para él. Para él. Oye, estás guapísimo. Tienes un pañuel. Tienes un parecido con alguien que conocemos muy bien. Me suena, me suena. Bueno, que conocemos nosotros porque la gente lo ve. Yo creo que se parece a José Oscarín. ¿O no? Sí, tiene tipo, tiene tipo. El tipo, el tipo. Pero es que, ¿saben por qué estamos vestidos así de faraones, de momias? ¿Por qué? Déjenme platicarles que un 4 de noviembre, pero de 1922, se descubrió la tumba de Tutankamón, compañeros. Ah, por eso, de Tutankamón. Tutankamón. Oh, y por cierto, mi querido Sirbel, se cree que hay una maldición del faraón. No me digas eso, ¿cómo? ¿Y saben algo? Cualquier persona que moleste la tumba del antiguo faraón de Egipto, se cree que caerá una maldición que moriría dentro de poco tiempo. ¿Quién más vale? ¿Quién va a tocar la tumba? No, jamás. No va a tocar la tumba. No, jamás. No, jamás. No, jamás. No, jamás. Es que es la siesta de la gente sagrada. Ah, no, claro. Pero esa es un siesta. No, no. Además, existía una maldición escrita que decía... Hasta me la aprendí de memoria. A ver, 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 a ver. La muerte golpeará con su miedo aquel que turbe el reposo de nada. ¿Qué tal? ¿Alguien está despertando? ¿Alguien está despertando? Yo quería que volvías a decir la frase con los ojos cerrados. A ver. Sí, ahora, ahí va. A ver, déle yo. Ir bar, ir jarab. Ay, te suena la gana. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, te prego. ¿Qué es eso? No, no, no. Me he tirosillo desde chiquillo, ¿eh? Pero déjenme contarte que los primeros exploradores que intentaron llegar a la tumba, pues, ¿qué creen? ¿Qué? ¿Qué? Así como lo decía Nat, pues tenían ya algo preparado. O sea, fallecían. No. ¿Aquí? No, no. No, no. No, y también, oigan, algunos aseguran que la tumba contiene hongos venenosos. Pues, el encargado de estudiar a la momia también, ¿saben qué? No, ¿qué pasó? Falleció. No, no. Ya, ya, ya. Cállese, cállese, por favor. Es que los hongos no traen nada bueno. Yo ya siempre lo digo. No, no, no. Cálmate, cálmate. Ahora, ahora, lo que sí es que este día... ¿Qué? Ay, no. ¿Qué está pasando? Este día no tenemos público con nosotros, pero tenemos gente muy, muy especial, muy querida. Gente que, de verdad, yo sé que tienen mucho tiempo que ustedes se extrañaban, que querían ver, que querían sentir con nosotros. Creo que quedó más traqueteado de cómo estaba, porque lo veo con vendas. Ah, no, está de momia. Señoras y señores, damas y caballeros, con ustedes nuestro querido, Rafita. ¡Bolita, bolita, bolita! ¡Bolita, bolita, bolita! ¡No le vayan a quebrar la piota! De nos ayudarnos de mano. Aquí estamos de regreso, bendito sea. Ya pasamos el proceso más difícil. Oigan, qué vicisitudes de la vida, ¿no? Mes y medio con venda y yeso, y mi primer programa de regreso, nos vuelven a vendar. ¿Qué te pasó aquí, oye? Es parte, es parte. Una limpia, una limpia. Qué gusto estar de regreso con ustedes. Gracias a todos por sus mensajes. Otra vez, aquí estamos en Venga la Alegría, fin de semana. ¡Bravo! Una vuelta para quedarte, mi Rafa. Así es, que sí. Todavía vamos a utilizar estas muletas durante un mes aproximadamente. Hace un proceso larguito, pero ya, gracias a Dios, lo difícil, lo complicado, ya regresamos. ¡Concadre, amigo! ¿Te cansaste, renovado? No, bueno. ¿Por qué no? Es que hoy en mes y medio no me había cortado el pelo. No, pero se tome bien. Oye, compañero, y además, en el chat nos decía, siempre estuviste al pendiente del público, al pendiente del programa, o sea que no te fuiste, querido. No, siempre presentes y bueno, hay que seguirle dando. Estamos de regreso y vamos a ver qué tal nos toca este Día de Momias. Gracias, nosotros estamos aquí con ustedes ya de regreso, pero también están los finalistas de la Nota de Oro, que se integrarán a los juegos y las dinámicas este domingo. Muy importante que voten por ellos, métanse al app de Azteca en Vivo, y ahí está el Gaxita, y ustedes le dan clic y votan por su favorito para ver quién se queda como finalista. Así es, tenemos además una invitada de lujo, que ya es de casa, que queremos, que adoramos. ¿Quién es, Rapita? ¿Quién es? Nada más y nada menos que... ¡Majo! Ahí me estás aplaudiendo. ¿Tienes que venir? Gracias, señor. Gracias, señor. Bienvenida. ¿Quién es capaz de cruzar? ¿Majo viene con todo a jugar con nosotros o no? A mí me vale que te cruces. Es la más competitiva de todas. No solo eso, a ver, tenemos otra invitada. ¿Dónde fue una invitada? ¿O invitada? Una de las luces más espectaculares que existen directamente desde Venezuela. ¡El único, Tyron! ¡Los órganos! En este programa... Ajá, en este programa vamos a estar divididos en momias y en faraones. Entonces, Tyron estará con el equipo de los faraones. Oye, ¿quieres que nos pongamos en orden para que se vaya viendo? A ver, nos vamos acomodando entre momias. Mira, aquí andamos momias, 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 momias. ¡Aplausos! Nos presentamos directamente para jugar con el equipo de las momias. Ella también es de la nota de oro finalista. Se me cae la baba atrás. ¡Jésica Bulma! ¡Jésica! A mí no me saludamos. A mí no me saludamos. ¿Y quién más queda por allá? A ellos, los más divertidos, los estrampados también. ¡No nos puedes abrazar! ¡A Rafita, dejen de abrazar, Rafita! ¿Qué nos habría ido? ¿Qué nos habría ido a los estrapados? Pequeñita, pequeñita, pero con un talento enorme que viene a reforzarnos. ¡Ella es Taizi! ¡No la vamos a hacer! ¡Qué guayosa! ¡Qué guayosa! ¿Tú te quedaste en que tenía más? Me creen que era la misteriosa. No, ya no. Los finalistas entren a votar a la app por su favorito para que entonces así podamos conocer quién será el ganador de la nota de oro. ¿Pero qué les parece, chicos, si antes de comenzar con todos estos juegos que tenemos o cómo se presenta al faragón, ¿qué dicen? ¿Quieren? ¡Quieren! ¡Quieren! ¿Quieren? ¡Hay alguien por acá! ¡Abre! ¡Tú quieres saber quién está por ahí dormido! Hoy hay alguien, ¿no? ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos tan fuerte! ¡No se lo va a dar la alegría! ¡Mira semana! ¡Ja! 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 Estamos completamente en vivo y este día les traigo una gran receta. Unas deliciosas shawarmas. ¿Qué es eso? ¿Shawarmas? ¿A poco no sabes qué es un shawarma? No, la shawarma viene helado. ¡No! ¡Es fina semana, pero es que no se come, mi chino! Oye, bueno, les voy a decir. El shawarma es algo fácil, rico y económico. Es un platillo del Medio Oriente, que básicamente se los voy a traducir como un taquito del Medio Oriente. Lo podemos hacer con cordero, pero este día lo vamos a hacer con pollo. Muy de mis paisanos. ¡Qué rico, qué rico! Exactamente. Entonces, nosotros vamos a empezar a cocinar aquí. Y del otro lado del foro tenemos a nuestros compañeros, que están divididos en dos equipos. El chiquen está... Es más, ayer hubo tanto despapalle que ya me dieron un silbato como el chiquen. A ver. Oye, pero... ¿Y quién hizo el despapalle? ¡Inice el partido! ¿Quién hizo el despapalle? No lo sé. ¿Quién habrá sido? ¿Quién se ha sido? No lo sé. Bueno, clases de conducción. Chicos, quiero que presten atención. Vamos a empezar la receta porque aquí va a tener a los jueces. Así que vamos a empezar, familia querida. Venga, ahí está jugando. Bueno, vamos a empezar, familia. Vamos a empezar comprando unas pechugas de pollo. Muy bien, entonces, mi querido Alan, tú me vas a ayudar. Las pechugas de pollo lo que hicimos fue cortarlas en fajitas. Aquí la tenemos. Sentiritas. La pregunta del millón, ¿la pechuga se lava o no se lava? Yo no la lavo nunca. La pueden hacer, hay quienes... Es como un hito que se la lava, que no. Yo no la lavo. Si se cae al piso, no entiendo tan bien. ¿O puede que la pechuga se lava? Sí. Allá, allá tienen el pollo cocido porque si no, no da tiempo. Entonces, mi querido Alan, lo que vas a hacer es, por favor, vamos a salpimentar primero. No, no, espera, espera, men. Están entiendo con las instrucciones. ¿Cómo va, compañeros? Presten mucha atención, ¿eh? Oye, el chino, ¿eh? Mira ahí. Ahí, vas a poner, por favor, suficiente sal y pimienta. Y de este lado yo tengo una mezcla de, ponga mucha atención, paprika, tengo comino, tengo un poquito de cúrcuma y pimienta negra. ¿De dónde sacamos la paprika? Así la compramos en los besitos o es paprika o pimentón dulce. Qué bien. En el súper. Entonces, una vez que esto ya está, le vas a poner un poquito de aceite hasta que te quede así, ¿ok? Entonces, pónselo, mi querido Alan, para que vean. Un grusadito, lo vas a mover. Ahí estamos. Una vez que ya lo tengamos marinado, vas a echar este a nuestro sartén. Venga. Ya sin aceite. ¿Por qué ya sin aceite, mi querido Alan? Ahí está, mi chino. Chille. Ya tiene la mezcla. Pues porque, mira, sin aceite porque luego hace daño, ¿no? Chino, ¿cuánto tiempo lo tienes que dejar marinando? Pues porque ya le puso la mezcla de aceite. Ya le puso aceite. A ver, Bartolo me acaba de hacer una pregunta y es muy importante. Si en casa tienen tiempo, marinélo por lo menos media hora para que agarre esta bolsita. Venga. Mira, mi Olga, tú de este lado vas a empezar a hacer nuestra salsa porque de aquí nos vamos a pasar con los participantes. Orale, el látex. Entonces, para tu salsa vas a necesitar yogur griego como el que tienes acá. Muy bien. ¿Qué está pasando? ¡Ey, escuchen! ¿Qué está pasando por allá? ¡Pongan atención! ¡Oídos! ¡Oídos! ¡Para la salsa, muchachos! ¡Para la salsa! Van a agarrar su yogur griego y le van a agregar un poco de limón. Allá tienen jugo de limón y aquí tenemos el saco. Se lo vas a exprimir muy bien. ¡Ay, yoguita! Oídos, batonos, batonos. Oye, batonos. Oye, batonos. Es una momia, no siente. Batonos, tiene yodás. Tiene yodás. Ya está, ¿eh? Quiero yodás. Ya está con Shakira, ¿eh? No, ya. Siego y tartamuro. No, flotando tu tartamuro. ¡Atención a la salsa! Esto no sirve, va para allá. Tenemos yogur griego, jugo de limón y un poco de aceite de oliva. Le vamos a poner sal y pimienta y un poco de acus. Lo vas a devolver y eso ya va a estar. ¿Qué está pasando? Que traiga ya. Ahora, mi Olga, para terminar, aquí tenemos pan árabe o pan pita. Tú también puedes usar tortillas de harina. Vamos por aquí, vamos a empezar a armarlo. Es muy importante calentarlo para que, miren, justamente... Para que esté aguadito. Entonces, mi Olga, por favor, aquí ya está. Vas a agregarle el pollito. Vamos a ponerle una cama de lechuga de este lado. Que este pancito además es más grueso, ¿no? Así es, por favor, pónselo. Una tortillita más gruesa. Ponle pollito. Mientras, yo le voy a poner el yogur griego, ¿ok? Ok. Una vez que terminemos, vamos a ponerle un poquito de cebolla, cilantro y por último... Muy tomatito, qué rico. Un poquito de tomate. Pero bueno, vente para acá porque quiero. Compañeros, por favor, vénganse. Sí, vamos. Vénganse porque esta es la muestra. Esta es la muestra. Ya está llegando, chicos. Esta es su muestra. Vean, chiqui, lo que está haciendo. Camarita, aquí está. Esto es lo que tienen que preparar y vamos a ver lo que prepararon. Aquí les voy a dejar la muestra, chicos. ¿Va primero? Sí, pero al final, mi querido señor. Oye, se ve juboso, ¿eh? Ay, no. Camarita, venganse de este lado, vean. Se ve juboso. El equipo de los hombres. Obviamente, el invierno. No pusieron atención en algo. Las verduras se ponían al final. No, no, es que es diferente. Igual el orden de los factores. El orden de los factores. No altera los productos. No altera el resultado. ¿Esto ya está para que lo probemos? Sí. Bartolo, tú vas a probar el primero. Ay, no. Chicos, silencio. Bartolo, tú vas a probar el primero y vas a decir si manita viva o manita. Es que me acabo de hacer la limpo. No puedo. Si se te permite, el doctor me dijo que se puede. Dale. El de chino está muy bien. Vamos a ver. Muerde, muerde. Ay, mira, ya se quebró. Es que no se van a agarrar las cosas. No voy a saber. A ver. Muerde, muerde bien. Nos estamos copiando. ¿Qué tal? Ay. ¿Le das manita arriba o manita para abajo? El sabor a limón es culpa de manjo, ¿eh? Pruébale. Bartolo ha dicho manita abajo. Mi vecita, por favor, pasársela. Mientras tanto... Ah, mire. Este es el de las mujeres. Por favor, camarita, está para acá. Está escupiendo. El segundo comenzar, mi querido Rafa. Está escupiendo. Está malo. Está malo. Está escupiendo. Tiene buena temperatura. Tiene buena presentación también, ¿no? No, esa actuación es mentira. Sí. Mi querido Rafita, tu veredicto es... Un poquito, poquito pasadito de limón. Un poquito pasadito de limón. Pero no me desagrada, ¿eh? Me gusta bastante. ¿Manita arriba o para abajo? Tengo que probar el de los muchachos. No, tú. Eso es la solo. Tenemos otro tiempo, Rafita. ¿Manita arriba o manita para abajo? Manísima para arriba. Manísima para arriba. Manita para arriba. Eso quiere decir que son cinco puntos para las mujeres. Y yo me quedé con ganas de sacar esto. Así que, tarjeta roja para los arhuanderos. Manilia, ahí está. Cinco puntos para las mujeres. Tenemos el tablero global que dice de la siguiente manera. Cinco puntos para las mujeres y cero para los hombres. No se despeguen. Porque nosotros tenemos un gran, gran, gran programa. Y del otro lado está mi Kiri. Kiri, ¿quieres una de estas? Estamos en este juego que se llama La momia fantasmagórica picada por el mosquito. Y son cinco puntos que se va a llevar el equipo que gane. Ya lo saben, yo les voy a decir preguntas numéricas. Cinco puntos. Ustedes van a dar una respuesta. Y después, yo les tendré que decir más o menos. No me gusta la matemática, señor Chiquel. Frío, caliente. Cuando atinen, tendrán que moverse rapidísimo para que su rival tome el spot rojo que tenemos aquí en el suelo. Muy bien. Listo. Primero las damas, así que bajo adelante, por favor. Ven, los dos. Ay, pero puedo bailar con esto. No, no, no. Te tienes que quedar justo ahí paradita, ¿eh? Ok. Dice, uno, dos, tres. ¿Ahora en el que fue publicada la primera parte del Quijote? Mil novecientos... No manches. Menos. Mil ochocientos setenta. Menos. Mil seiscientos. Más. Mil setecientos. Menos. Mil seiscientos cincuenta. Menos. Mil seiscientos ochenta. Menos. No te puedes mover. Manos abajo. Mil seiscientos treinta. Menos. Mil seiscientos diez. Menos. Mil seiscientos dos. Más. Mil seiscientos cuatro. Más. Cinco. Sí, cambios. Karen, órale. Dice, la velocidad promedio en kilómetros que puede alcanzar el guepardo es de... Sesenta. Más. O setenta. Más. ¡Ah! ¡Más! 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 ¡Más rápido! Es que te aventó. Se aventó medio programa la otra pregunta. No puede ser. ¡Más! ¡Tiempo bien! Gracias. Gracias por invitarme. Gracias. Es que es el mosquito más rápido de la historia. No, 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 no. ¿Tanto tiempo esperando jugar el mosquito? No pasaste. Y no pasé. ¡Era saludo! ¡Era saludo! Tiempo, tiempo. Vamos a ver la repetición de lo que ocurrió. Échame el bar. Porque fue así. A ver, a ver qué pasó. ¿Qué pasó? Ahí está. Mira, mira. Ahí va, ahí va. ¿Qué qué? Apenas va medio responder. Majo no sé qué está haciendo ahí atrás. Majo va saliendo afuera. ¡Mumale! ¡Fue Majo! ¡Majo la reventó! ¡Ay, todo es culpa de Majo! Está bien, no importa, pero te reventó. Pues bueno, así fue. Así que cinco puntos para las momias. ¡Yay! ¡Una toda la repetición! ¡Que las medias tienen diez puntos! Y lo traje para allá, tú ya. Y los destrapado. Me levanté temprano. No pude jugar. Oye, a ver, nada más una cosa. ¿Ustedes ya fueron a Egipto? Nos fuimos ayer que salimos de la nota de oro. Nos fuimos de Egipto. Y regresaron rápido. Y regresamos rápido. ¿Cómo les fue? ¿Jabibi? ¿Qué es eso? Javi es amigo. ¡Amigo! ¡Amigo! A ver, tenemos imágenes. Miren, estamos checando este viaje de los destrampados en Egipto. Mira, ahí estamos en Egipto. No es tío Tihuacano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios! ¿Es en serio si fueron? ¿Qué están viendo? ¡Ay, tía! No les quedó nada a ustedes. Ve nada más las pirámides. Estas pirámides. Estas pirámides están exactamente al norte, ¿eh? ¿Eh? Vean, vean nada más. Exactamente. Es en Ecatepec. Al norte. Ahí están las pirámides. Son tremendamente impresionantes. Y el tamaño de una piedra es el que está ahí. Ahora te voy a decir algo. Mucha gente cree que está lejos de la ciudad. La ciudad está junto a las pirámides. O sea, no es como aquí que para ir a Teotihuacán o acá. Y mira, en el camello vimos momias y momios también. Los momios. Sobre todo los momios. La vaca de Tutankamón. ¿La vieron? Mira, mira, ahí estamos. ¿Y se parecían a este? ¡No! ¡Este está nuevo! ¡Este está nuevo! ¡Este está nuevo! ¡Este está nuevo! No podíamos sacar la bandera de México. ¿Por qué? Nos metían a la cárcel. ¿Por qué? Porque es declarar guerra. ¡Ah! ¡No se la sabían! Ahí está la Esfinge. O lo que queda de la Esfinge, ¿no? Sí, la Esfinge. Me parece que estaba más grande. No, es definita. Veinte metros. Veinte metros, chiquita. Veinte metros. Está más grande este, pero... ¿Pero qué? ¿Pero está más tontón? ¡Sí! Pues ahí estamos de regreso. Gracias, qué buena nota, Dios mío. Hoy vamos a jugar a este maravilloso juego que se llama El Jeroglífico. El Jeroglífico. Vale por cinco puntos, chicos. Y les cuento rápidamente. En la pantalla va a aparecer el nombre de algún conductor a manera de jeroglífico. Entonces, el que presione primero la botonera tendrá derecho de adivinar el nombre. Eso sí, aquí hay una trampita, un truquito, ¿verdad, Olga? Claro, pues que todo va a estar en jeroglíficos. Así que vamos a pedir que aparezca el abecedario para que lo conozcan. Solo tienen 30 segundos, ¿eh? Así que chequen bien. ¡Venga! ¡Tres! ¡No se van a sacar fotos! ¡Faraones! ¡No! No hay QR ni nada, chicos. Van a ponerlo en la pantalla el abecedario. Tenemos 30 segundos. ¡Memoricen ya! ¡Vean bien! ¡Ay, no! ¡Este! ¡Ya, ya sé! La foto es metarrama. Oye, mira, hay dos pollitos, vísperos. Tiene estrategias, ¿eh? Algunos aprendiéndose en la primera línea. Yo voy hasta abajo, yo voy hasta abajo. Yo voy hasta abajo. Yo voy hasta abajo. A veces eso es malo, ¿eh? Los hombres no. Ya ves que los caballeros no tenemos memoria. Eso me gusta también. ¡Tres, dos, uno! ¡Se termina el tiempo! ¡No manchen! Espero que se lo hayan aprendido, ¿eh? ¿Sí se lo aprendieron? ¡No! Me encanta. Creo que Esmeralda… Estaban mirando otra cosa. Estaban mirando aquí a… Estaban mirando. A Tumblr ahí… A Talia se ve muy convencida. Esmeralda un poco nerviosa, pero podrán hacer buen equipo. ¡No me acuerdo de nada! Pónganse listos y cuchillas, porque el primero que toque el botón podrá adivinar. ¿Cuál es el primer nombre? ¡Lisa, siempre listo! ¡Venga, lo que les digo yo! ¡El primer nombre es… ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Hay que verlo para todo para que adivinen. ¡Como el lidero! ¡Ese es el primer lugar! ¡Venga, vamos, venga! ¡Ahí es el primero! ¡No lo vemos! ¡No lo vemos! ¡No! ¡Dónde está! ¡Ya lo vi! ¡Ahí va! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Dónde lo vemos! Están trabajando en el jeroglífico. ¡Ahí está! ¡Ya lo vimos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ahí está! ¡No! ¡Las momias! ¡Las momias! ¡Tarquilos, tranquilos! ¡Las momias dieron primero! ¡Por favor, momias! ¿Qué es? ¡Oiga! ¿Será eso cierto? ¡Mi nombre será! ¿Tu nombre será así? ¡Sí! ¡Escríbelo en WhatsApp a partir de ahora! A ver si es correcto o no. ¡Es correcto! ¡No! ¡No! ¡Porque la Oja era la O! ¡Porque la Oja era la O! ¡Sí hicieron trampa! ¡No! ¡Pica! ¡Pica! ¡No! ¡Pica! ¡Pica! ¡Es el nombre de rapa! ¡Es el nombre de rapa! ¡Ay sí! ¡Ay sí! Es cierto, mira, ves. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Siguiente jeroglífico! ¡Venga! 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 ¡Pica! ¡Ustedes despierten un poco, tantito! ¿no? Chiquen! ¿Qué pasó? Es Chiquen. Chiquen. ¿En qué se basan? En la primera letra. El primer símbolo. ¿Pero lo han preguntado del botón? En el primer símbolo. La luz está aquí. No, eso fue después. ¿Ola será correcto? ¡Chiquen! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Ven! Están acabando las momias a los faraones. Dos. A cero. Ya de que vení crudos. Ahí lo estamos viendo. Parece que nacimos en una época para nada. Ese es Chiquen. Así es. Ok, ok, ok. Venga, la siguiente. Siguiente. Pónganla en pantalla. Pónganla en tus faraones, por favor. Tiempo. ¿Qué es el golífico? Siguiente. Ahí está. ¡Es el nombre! Venga, faraones. ¡Tiempo, tiempo! ¡No! 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 Es que estaban hasta el final. No, 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 no. Son cuatro. Yo digo que dice Bartolo. No, no, no. Dice Bartolo. No. Por favor. Un, dos, tres. Rafa. 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 Oye, qué bueno. Ay, está inventando un par. Ah, pero no tú. Esme. ¡Ah, que vamos a robar! No, pues, lo siento. Te lo juro. Podría haber robado. Pero, como no estuvieron pilas, vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Vamos con los paraones. Vamos a verlo. ¡Ya! ¡Chiquen! Eso es el mío. Alan. Es mi nombre. ¿Cómo lo sabes? Alan. ¿Estás seguro? ¡Así es correcto! Es correcto. ¡Bien! ¡Aquí me lo prendí! ¡Bien! Si cada uno se hubiera prendido su nombre, ya tenían cuatro buenas. ¡Ay, buena estrategia! Vamos a ver la que sigue. ¡Ya! Siento que no me pico. ¡Aquí está! ¡Aquí está prendido! ¡Aquí está prendido! Perdón, paraones, paraones. No, también así, nosotros decimos lo mismo. Chicos, vayan por ahí. ¡Natalia! 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 ¡Nosotros lo habíamos presionado antes! ¡Eso es correcto! ¡Ya se empató! ¡Bien! ¡No lloren, de verdad! Tenemos la última de desempate. Es la última, es desempate. ¡Cuántas de las manos atrás! ¡Venga, manos atrás, chicos! ¡Que corran de atrás! ¡Venga, va! ¡Que corran para atrás! ¡Venga, chicos! ¡Ven! 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 ¡Van a poner otra diferente! ¡Van a poner otra! ¡A la de tres! ¡Van a cambiar! ¡Van a poner otra! ¡Y corren para la botonera! ¡Esme! ¡Para el equipo de las momias! ¡Sí, sí, sí! ¿Quién crees que es? ¿Qué nombre de los conductores... ¿Quién es? ¡Tienen diez segundos, momias! ¡Venga! ¡Empezamos a contar! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Es un gran nombre! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Chino! ¡No! ¡Pedro! ¡No! ¡No me rebote! ¡No! ¡No me rebote! ¡Chino! 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 ¡Nueve! ¡Vamos a 어떻게! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos a estar en tu tan clases! ¡Mira! ¡Ahora, no! ¡Ahora! ¡Ahora, no! ¡Escuchen bien! ¡Ahora que no funcionaba! ¡Asírquenme! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Pero! ¡Ahora! ¡El regocijo es lo que duele! Ola! ¿Tampoco era necesario? ¿Y las momias cuántos? ¡Ahora! ¡15 puntos! Pero bueno, apenas está comenzando el programa Queda mucho, mucho por jugar Y seguimos completamente en vivo en este su programa Venga la alegría, fin de semana Son las 10.04 de la mañana Y mi querido Rafa, seguramente hay muchas niñas Muchas jóvenes conectadas en este horario con nosotros ¿Y qué crees? Se van a volver locas Porque este día tendremos grandes invitados Están con nosotros el grupo ¡Amor! Vamos a darle la bienvenida a Yago, Ángel, a Cristian y a Nico ¡Bravo! Oigan qué gusto tomar, porque estas dos van diferentes Traen un estilo muy propio y con mucho flow Sí, la verdad que sí, muchas gracias A ver, nos presentamos ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Yago Yo soy Nico Yo soy Cristian Y yo soy Ángel Es la tercera vez que visitan Ciudad de México No, no, la tercera vez que visitamos México Ciudad de México la primera La primera vez Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué andan haciendo por acá? Pues ahora estamos de promoción Y justo acabamos de sacar nuestro primer EP de cinco canciones Entonces venimos a promocionarnos Y próximamente alguna fecha se vendrá de show en México De momento aún no tenemos nada Pero sí, estamos muy emocionados porque acabamos de sacar mucha música ¿Y tus redes sociales? Nos podéis encontrar en Instagram como Amor Music En Twitter y Facebook como Amor Music World Y en TikTok como Amor Music Group Oigan, yo quiero felicitarlos porque ahorita juntar cuatro talentos es muy complicado La mayoría siempre quieren ser solistas o lanzarse tema por tema Ustedes hacen un equipo de cuatro chavales que les está yendo súper bien Que hacen la música, que tienen bastante impacto Y que ahora a través de precisamente las redes sociales No hay tanta necesidad de estar en el país presente para que se conozca su música Pero ustedes dijeron, vamos, de nueva cuenta la conquista del territorio mexicano Que también los ha recibido Sí, exacto, o sea, todo esto empezó por nuestro manager Mike Que él nos contactó a todos por redes sociales, la verdad ¿A poco? Sí, por redes sociales Por redes sociales, se ayudó a Ángel primero Y Ángel no se lo quería Benditas redes sociales Exacto Oigan chicos, ¿y en qué se inspiran para escribir sus canciones? ¿Estás tú? Bueno, un poco en todo, o sea, nuestro productor Bueno, trabajamos con distintos productores Pero siempre nos van enseñando instrumentales Y pues lo que sale en el momento Por ejemplo, Caribbean Girl, que es nuestro primer single Cuando lo escuchamos, visualizamos ya una playa, el Caribe, chicas bailando La bamba es un tema como de fiesta, la, 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 que es el tema que vamos a cantar luego Yo voy visualizando un la, 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 domingo de música Y qué mejor que sea con amor, ¿a poco no? Claro que sí Y con la canción súper movidita que a todos seguramente nos van a poner a bailar Vamos a bailar la bamba al estilo de amor ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga la alegría! ¡Venga la semana el escenario suyo chicos! Gracias Gracias, chicas La boca de gracia para bailar la bamba, yeah, yeah, yeah No sé qué baila pa' mi Move it side to side, baby, put it on me Una diabla, qué calor cuando empieza este party Sudando sin vergüenza, she is the mami Ella está puesta pa' mi, yeah Why and do? Esta noche la vamos a formar Perreando en la discoteca bellaqueal Vamos a gozar, sigue a bailar La bamba solo es pa' perrear Ey, una pista, cabrón Vamos rapidito por tu cinturón Ey, we always on the run Rope la regla, yeah, we all in fun Tengo el flow bien chevy Tiramos una fiesta bien heavy Right that way, steady Right that, right that, right that way Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca desgracia Para bailar la bamba, yeah, yeah, yeah Empezamos el pastelón Baila la bamba de un borrachón Todas las batitas en la isla En minifalda ya están listas Y yo muy perro va a seguirla Perrándote cuando toca la pista Debajo el sol ese bikini está muy quemadita Vamos a bailar todos los días pa' la bamba Pa' la bamba, pa' la, pa' la bamba Pa' la bamba, eh, pa' la bamba Pa' la bamba, pa' la bamba Pa' la bamba No manches, qué belleza de musical Es un comentario de mamá Qué rápido pasa la vida Espectaculares, gracias por llenar de alegría Este bonito domingo Grupo Amor, síganlo en las redes sociales De la madre patria desde España Para regalarnos Hombre, que ya lo estoy siguiendo Hombre, hombre Ni tienes internet De los compañeros de conocer Esos dones históricos Muy talentosos Es momento del lip-sync Cinco puntos están en juego Y se los va a llevar el equipo que haga El mejor lip-sync Están listas, están listos Preparados, preparados Primer equipo Pase al frente, por favor Víjole a Jess Y la mano perfecta Tiene que ganar Tocan el ejemplo chica Venga, si puedes Ya soy yo ¿Están listas? ¿Cuál es mi cámara? Vamos a ver el video primeramente Lo que van a tener que replicar, por favor Producción, vamos a ver el video Venga, ¿están listas? Sí Música maestro Vámonos A ver qué tal A ver qué va Parece la niña de Naro Sí Muy bien Muy bien Me acordé cuando estabas en la nota de oro Cuando estabas cantando La sirenita La sirenita Muy bien Es Vamos con el equipo de los hombres Mi querido Escarim Pasa al frente, por favor Y el ídolo de ídolo Échale Échale Vamos a verlo Vamos a ver el video Disculpa ¿No te has dado cuenta Que nos estamos partiendo el lomo Para no ser arrasados Por esta loca pesadilla del cielo? Oye, oye Momento Estoy trabajando en algo aquí Así que No veo nada No estás haciendo nada Oscarín, ¿qué viene de ese? Bien Un Oscarín por el muerto que hice Muy bien Vamos a seguir Muy bien Es un gran domingo Le está poniendo actitud Sáquenme, sáquenme Porque voy a seguir a cuándo Sáquenla, sáquenla Sáquenla, sáquenla Con dos princesas de este programa Mi querida Majo Y Natalia Valenzuela Para ti Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Video tenemos el día El gato come croquetas ¿Cuál es el sustantivo? Gato Ok ¿Cuál es el verbo? ¿Qué es lo que hace el gato? Miedo El gato come croquetas ¿Cuál es el sustantivo? Gato Ok ¿Cuál es el verbo? ¿Qué es lo que hace el gato? ¿Miau? ¿Miau? ¡Miau! 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 ¿Te acuerdas que estuvieron sin clases de actuación junto? Sí Me acordé, me acordé ese momento Y llorábamos y todo Porque sí estudiamos. Sí, sí estudiamos, sí estudiamos. Vamos con los que siguen, Pedro y Joss, pasen a Zona. ¡Venga, venga, venga! ¡Hombre, que nosotros somos los mejores! ¡Hombre! Vamos a ver, vamos a ver el video. No, yo no soy fan, yo nomás vengo aquí a chambear. ¿Qué estás chambeando? Vendiendo playeras. Y ve playeras. Vengo a promover aquí el metal para que baje el pop y viva el metal. Ya queremos más metal en la escena que muera el pop. Sí. A ver, ¿de qué lado más Caliwana? No, yo no soy fan, yo nomás vengo aquí a chambear. ¿Qué estás chambeando? Vendiendo playeras. Y ve playeras. Vengo a promover aquí el metal para que baje el pop y viva el metal. Ya queremos más metal en la escena que muera el pop. ¡Muy bien! ¡Llevo los caminados! ¡Llevo los mejores! ¡Ya quieren actuar! Caballeros, está muy reñido. Está muy fácil, la verdad. Está muy reñido, la verdad. Yo creo que nosotros fuimos los mejores, pero no sin ajojo. ¿Y ustedes qué opinan? Están lastimados, Pedro, de sus manos. Yo creo que sí, yo creo que es el mejor es. Tranquilo, Pedro. En España de Chulula. Nosotras la rompimos. La situación es fatal. Que sepan perder. Chicas y chicos, háganme un pasito para atrás, por favor. El jurado calificador en este momento está deliberando y nos acaban de informar que las o los ganadores, cinco grandes puntos son para en esta mañana de domingo. Muchas felicidades para el equipo de las Mobius. Y entre momias y faraones, seguimos con el equipo de las Mobius. Continuamos con la contienda en Venga la Alegría, fin de semana, porque es momento de que cinco puntos se disputen en esto que se llama la pirámide. Paraones, momias, pongan mucha atención porque esto es muy sencillo. Tendrán que hacer una pirámide de vasos. La base será de ocho y así sucesivamente van a ir subiendo siete, seis, cinco hasta terminar con uno en la punta. Van a dividirse por parejas. De la primera ronda participan Jessica Pullman y Olga Mariana. Contra los faraones que están Alex Sirven y mi querido Tyron. El que termine en el clínico más cortos serán los ganadores de la primera ronda. Y si ganan las dos rondas, obviamente se llevarán los cinco puntos. ¿Están listos? El tiempo corre para momias y faraones. En tres, dos, uno, pirámide. Les recuerdo, ocho, ocho son la base. Ocho son la base y así sucesivamente. Tienen que acomodarlos bien. Esto es como en la isla. Ya ven que los restos de la isla están recios. Que por cierto, no se pierdan la final el día de hoy a través de las pantallas de Azteca 1. Ahí están, pero miren, aquí mi querido Sirven y Tyron lo están haciendo de una manera con mucha paciencia. Pero oiga Mariana y mi querida Jessica Pullman también le están metiendo muchísimo ingenio. Les recuerdo, tienen que terminar en un solo paso. El tiempo es... Y ahora sí, el tiempo. ¡Bum! ¡Uy! 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 ¡Ey! 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 ¡Momento! 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 ¡Había una segunda ronda! Pero... ¿Por qué? Esto... Se elimina esta pirámide por haber metido en la mano. ¡Perdimos! ¡Sí! ¡Perdiste! ¡No! En ningún momento les dije... Y el primero que vaya y tire la pirámide es un contrincante que se llevará los cinco puntos. Así que tienen diez segundos para tirarme los vasos, ¡ahora! Para tirarme los vasos todos de uno por uno. Porque hay una ronda en la cual... Es que se les dijo. ¿Para qué? ¡No! ¡Nosotros ya lo quitamos! Nunca se le dijo que tiraran la base, ¿sí o no? Ok. ¡Punto para las momias! ¡Punto para las momias de la primera ronda! Por haberle quitado la pirámide. ¡Nosotros no dijimos nada! Porque aquí tienen la oportunidad de desempatar. Terminando su pirámide, no sé qué. Crútense sus bracitos y ya no se muevan, por favor. Y los faradones iban cero puntos. La siguiente ronda la juegan Esmeralda y Taizia contra Pedro, Prieto y mi querido Chiquen. Ocho de base, uno en la punta, en tres, dos, uno, pirámide. ¿Qué? Ocho de base, ocho de base. Ya empezó, ya empezó. Ya empezó a correr, ya empezó. Te lo dije. Son muy buenos para irse a meter en la pirámide. ¿Verdad? Son como los invasores del Medio Oriente allá en Egipto. Les tiraron la pirámide. Ocho de base, uno en la punta. Con mucho equilibrio, con mucha creatividad. Venga, les falta uno a los faraones, les falta uno abajo. Pero qué tal. Y lo tienen que bajar. Además, ahora de castigo, tienen que bajar la pirámide. Tienen que bajar la pirámide. Ya, andemos. Ya lo tiramos. Bájenla, pirámide. Bájenla, pirámide. Bájenla, pirámide. Bájenla, pirámide. Vasos todos en paquete. Vasos todos en paquete. Vasos todos en paquete. Vasos todos en paquete. ¡Qué desastre! Una. El tercer gol lo coloca en la mesa. Y ya. Allá hay dos vasos abajo. Allá hay dos vasos abajo todavía. Hay dos vasos abajo. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. La ronda la ganaron las momias. Pero con la momia, los vasos a los faraones quedan descalificadas. Esta ronda la ganaron los faraones. ¡Bájenla! 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 Por lo tanto, los puntos, los cinco puntos quedan divididos. O sea, no hay puntos para nadie. Por tramposos, por haberse metido en la pirámide ajena, se anulan estos cinco puntos. ¿Quieren revancha? Pues esperarán al siguiente juego porque esto sigue. Esto sigue, señoras y señores. Que, por cierto, aprovechando estas dinámicas, los que sí tuvieron muchísimas dinámicas fueron los contendientes allá en la isla, que ya tenemos a los finalistas. Así es. Hoy seremos testigos del ganador de la primera temporada allá en Turquía. La verdad es que se la rifaron muy bien. Tenemos a Kuali, tenemos a Maite y tenemos a Andrés. ¿Quién será el ganador? ¡Maité! Hoy en punto de las 7.30 de la noche por Azteca 1. ¡Vamos, Kuali! Y, por cierto, el día de mañana regresa la contienda de Hexatlón. Así que, mi querido Rosique, ¿qué nos tienes que decir de esta nueva temporada? Amigos y amigas de Venga Alegría, fin de semana les saluda la máxima autoridad del Hexatlón. Y desde estas tierras y estas playas les quiero anunciar que tenemos todo listo. Este lunes inicia una nueva era en la competencia deportiva más demandante de la televisión. Tendremos nuevos circuitos que desafiarán a los mejores atletas de México. No se lo pueden perder. Lunes, 6 de noviembre, 8.30 de la noche por Azteca 1. Y un gran abrazo a todos allá en Venga Alegría, fin de semana. ¡Niños! Ha llegado el momento de hacer un experimento. Oye, este experimento me gusta porque vamos a hacer papiros. ¡Papiro! ¡Papiro! Que los antiguos egipcios escribían sobre él. Bartolito, ocupamos... Fíjense, sobre el papiro. Sobre el papiro, exactamente. Sobre el papiro, exactamente, justamente. Fíjense, niños. Pongan atención. Vamos a necesitar gasas. ¿Gasas? ¿De nada? ¿De nada? No, gasas, gasas. ¿Gasas? Un pincel grande. Agua, pegamento, café. Pírala a su mamá o a su papá. Sí. Es el que se toman en la mañana, los abuelitos. Oye, unos marcadores, ¿no? Unos marcadores. A ver, déjame, te hago ahí una... ¿Una qué? A ver, espérate. No, pero ese no... Ay, no empiecen. Ok, entonces... Y si no tienen esto, pueden conseguir una crayola. Ok, una crayola. Sí, una crayola. Vale. Entonces, el agüita la van a poner aquí. ¿Te acuerdas cómo hicimos los fantasmas, Bartolito? Que poníamos una mezcla de agua con el pegamento. Sí. Y para que tenga colorcito, hay que ponerle un poquito de café, ¿no? Sí, mira, pero le vamos a echar todo. Échale más. A ver. Entonces... Venga. Pírate, tienes que mover. Ay, no. Pudas cosas malas haces. Con cuidado con la pantalla. Muy bien. Entonces, lo vas a devolver. Y entonces... Es que es el que ya se me sueltan, me lo adelanté. Es como si fuera... Lo vas a exprimir. Oye, este es como si fuera café con leche. No, la pantalla. Ok, entonces... Ay, no, la producción no está ateronizada. Ok, venga. Van a conseguir uno de estos que lo venden en la papelería. Ajá. Lo van a poner así extendido. Yo me extendí. Sígalo bien. Muy bien. Así. Ahí entonces sirve como para mascarilla. No. No, bueno. Entonces ya lo ponen así extendido. Y lo ponen en el patio o que le pegue el sol. Oye, ¿cómo se llaman esas hojas? Se llaman hojas de plástico. Hojas de plástico. Ok. ¿Y dónde las venden? En la papelería. Ajá, ok. Entonces... Oigan, votan por mí en la nota de oro para ganar. Oye. Entonces... Ahí está. Entonces ya les tiran. Oye, les tiramos y esperamos a que se ponga duro, ¿no? Ajá. Y ya que la tengas dura. Ajá. Este... ¿Qué más? Ya que esté así duro. Ey. Este... Ya con el plumón empiezas a hacer figuritas. Mira, como los egipcios. Está increíble. Hágalo en su casa. A ver, vamos a pintarla aquí. Ajá. Un poquito más. Sí. No, me piste rayado. Olguita, chálvame. Ahí está. Mira, hazlo tú, Olguita, también rápidamente. Aquí está la casa. Lo sumerjo aquí. ¿Tengo bien? Sí, que te mojes la manita así. Sumérgela ahí bien. Ajá. Ajá. Y luego ya estíralo. Sí. Lo estiro. A ver, estíralo ahí. Esprímelo. Hay que exprimirlo bien. ¿Huele delicioso, no? Huele muy rico. Como que eso le va a pasar un poquito más, ¿no? No, sí, 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 sí. Huele, pero dices que sí. A este le dice falta más. ¡No! ¡Ya me voy, me voy! Oye, así va a quedar. Es increíble un experimento. Y también es increíble que nuestro compañero Víctor Landero se lanzó a preguntar qué ha dejado momificado a nuestro público. ¿Te ha dejado momificado a ti? Sí, mira, ahí viene. Ahí viene. ¡Ahí viene! ¡Vamos, a verlo! ¡A verlo, guíchame! Platícame cuál es ese momento o esa noticia en donde te has quedado momificado. Fui al panteón, llegué y vi una, bueno, estaba escombrado a una señora atrás de la tumba y agarró y se paró de repente así. Y yo llegando con mis cubetas de acá, cuando vi, pues así me quedé así como ciscado. Platícame si en algún momento te has quedado momificada con alguna noticia o en algún momento. Sí, ahorita. ¿Y por qué ahorita? Es que no sé qué decirte, no sé qué hacer. Cuando fui al ginecólogo pensando que tenía un tumor y es un bebé, ya tenía un bebé de 10 semanas en mi vientre. Pues cuando se muere alguien, ¿no? Sobre todo cuando se murió mi papá, que estaba yo chica de 6 años. Entonces ese es el momento y pues cuando es una persona joven que no te lo espera, ¿no? Muertes repentinas, son muy, muy fuertes. ¡Uy! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Muchísimas gracias! Y atención, llegó el momento, la verdad que es de mis preferidos, porque es el momento, pues para ustedes, a los más pequeñajos ahí de la casa. Vamos a hacer unas paletas de momia bien padres, pero antes, miren nomás que comenzar, el especial tenemos, que tenemos aquí al Chaca, que es el hijo de Marcelata y Manjo. Pero que me decías, ¿no? Que, Valentino, que tú cocinas en casita, ¿no? Sí. ¿A poco, Valentino? ¿Y qué preparaste en tu casa? Cuéntanos. Pues, lo que sea. Lo que sea. ¿Has preparado, por ejemplo, este tipo de paletas de momia? No. Bueno, pues las vamos a preparar aquí. Va a prender este día. ¡Venga! Sí, aparte es muy fácil, ¿no? Es muy fácil. ¿Qué nos hace falta? Y necesitamos unas galletas deliciosas, chocolate blanco derretido, chips de chocolate, otro topping de chocolate blanco y unos palillitos. Entonces, vamos a empezar con la preparación. La preparación, el primer paso es importante, porque hay que meter como estos palitos así con la galleta y hay que dejarlo en el refri alrededor de una horita de tiempo, a ver que esté bien congelado, bien frío. Una hora. Una horita o así. Lo echamos con chocolate blanco y después de esa hora en el refri ya podemos hacer toda la decoración. Obviamente lo vamos a hacer deprisa, aquí que estamos en la televisión. Pero déjenlo para que esté bien frío, ¿verdad? Está bien congeladito. Frío, congelado. Usted lo tiene que tener congelado para que comience a hacer la decoración. Decoración. En español, decoración. ¡Eso! Luego podemos echar un poquito más de chocolate blanco así, para que vengan por ese lado. Ahí les va. Por favor, así lo ponen así decorativo. ¡Muy está bien! Así como una buena momia. Dejen volar su imaginación. Aquí está la momia, ya tiene sus ojos. Échale. ¡Ay, Dios mío! Muchas vendas acá a la momia. ¿Qué tal te parece esta receta, Valentino? Está fácil, está difícil. Está fácil y está divertida. Está divertida. Y fíjate, una de las cosas es que es súper económica y los niños lo pueden hacer en casa con los papás. Vean, súper económica, súper económica. Y entretenida también. No cuesta más de 7 pesos con 50 centavos. ¡Wow! Maravilloso. Y vean, al final ya, obviamente ya, pues esta guindita, ¿no? Mira, 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 mira. Aquí están los ojitos para que le pongas. A la momia puedes poner uno, puedes poner dos. Son estas pispitas de chocolates que obviamente, ya lo dijo Dios, pero se puede comprar en cualquier supermercado y es bien baratito. Totalmente. Hasta podemos ponerle hasta capú. La manche. Mira, aquí le vamos a poner un pelito. ¡Ay, mira! No, es que tú hasta la cocina también haces bien. ¿Tú también cocinas en casa o no? No, yo no cocino. ¿No cocinas? No. Pues acá aprendí. Aquí está la de Valentino, mira. La de Valentino, quiero que la den. A ver, ¿cómo lo hizo Valentino? Hola, aquí la tía. Sí, sí. Y es que cuando uno es niño, tiene un chef dentro de usted. Sí, puede intentarlo, ¿eh? Yo también soy chef. ¿Tú también eres chef? Sí, yo cocino sopas instantáneas. ¡Wow! Eso me sale bien, ¿eh? Yo hago unos bolitos impresionantes, ¿eh? Oye, prepara eso en tu casa con Kaeli. ¿Cómo sigue Kaeli? ¿Está mejor que está? No, 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 la niña, mira, la niña ya está en otro asunto, ya. Ay, qué bueno. Estaba triste porque ya no nos iban a pagar y que iba a comer, dijo la niña. No, 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 no. ¿Qué? Pues genial. Esto para los antojos también de las embarazadas también viene muy bien. ¡Ah, está buenísimo! A ver qué tal quedaron. ¿Qué echaste, Blue? Mira, ahí va. Bueno, mientras tanto, si quieres, ahí les voy contando algo que está rico, ¿verdad? ¡Uf, está buenísimo el chocolate blanco derretido! Sí, tu niña está disfrutando ahorita. Mientras tanto, mientras probamos un poquito este antojo maravilloso, les quiero decir, por favor, que se preparen, que se preparen para una nueva aventura, una nueva temporada que tenemos de emoción y misterio. Nuestros detectives élite están de regreso, ya están de regreso para resolver los casos más impactantes. Este próximo lunes, 6 de noviembre, no te puedes perder el gran estreno de la segunda temporada de Lotería del Crimen a las 9.30 de la noche por Azteca 7. ¡Sí! 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 ¡Pendón! ¿Qué te pasa? No, nada. Desde ahorita ya golpeó amarilla desde ahí. ¡No, cálmate! ¡Estoy... ¡Ya, ya, ya, ya! Ay, me tiene bien ato. Bueno, esto se llama no se hagas momia... ...y vamos a jugar por cinco puntos. Es muy fácil. Representando a las momias estará nuestra querida Esme. Sí, número uno. Representando a lo que haces tú ahora aquí. Nada, pues quiero un cinco minutos de fama. Representando a los faraones. ¡Alan Mora! ¡Venga! ¡Vamos, Álvaro! ¡Ídolo! ¡Vamos! ¡Ídolo! Ahí les va. Se van a posicionar aquí en... ¿Yo con quién juego? Tu solita. ¿Cómo crees? Mira, párate aquí. Así. Igual, Alan Mora. Ok. Yo les voy a estar haciendo preguntas, uno a uno. Venga. ¡Ey, tranquila! ¡Ay, tú siempre! Yo tengo una tía que trabaja en algo así. Espérate, Bartolo. Tú eres un niño que se hizo la lipo. ¡No! ¿Entonces por qué estás vendado? Te saco la maldita. ¡No, no, no! ¡No están ahí las tarjetas! ¡Van acá! ¡Ya! ¡Ya! Bueno, entonces, si contestas bien, ¿qué haces en realidad? ¡Ay, en realidad! ¡Muy temprano! Esta vio pole dance y dijo, de aquí soy. Bueno, si contestas correctamente la pregunta, estarás en paz. Ok. Si contestas mal, tanto el faraón vengador como esto no sé qué sea. ¡Soy una momia! ¡A momia Bartolito! Van a empezar a amarrarlos. Ok. El que quede amarrado hasta arriba, pierde. ¿Listos? ¡Va! Primera pregunta. Dice, Esme, ¿qué estrella de los años ochenta es reconocida por el record Guinness como la artista femenina más vendida de todos los tiempos? Whitney Houston. Tres, dos, ¡no! ¡Error! Vamos, vengador. Empezamos de los pies. Estudiendo. De los pies, vengador. Mientras, voy contigo, Alan Mora. A ver, échale. Venga. ¿A qué grupo español le dolía la cara de ser tan guapo? Ah, este... ¿De verdad? No. No, mecano. No, amárame. Yo hubiera dicho que eran los hombres G, pero dicen aquí que los inhumanos, pero bueno, igual no latinaste, ¿verdad? Vale, ya, espérate, vengador. Dijimos que solo los pies. Ya, ya, ya. Pues esto de los pies. Ok, va. Vas. Esme. Esme. ¿A qué cantante se le conoce como el sol de México? Luis Miguel. Correcto. No te enredas. Ay, que pues te vea bien fácil. Bueno, ahí va a estar fácil también. ¿Qué cantante sevillana tiene en su haber el mayor número de Grammy latinos por un solo trabajo? Este es... ¿Qué cantante sevillana? Dos, uno. O sea, lo ha amarrado. ¿Quién es? Ni por qué es cantante. Celia Cruz. Ah, ya, Rosentía. Claro, salida. Amárralo, amárralo. Vamos contigo, Esme. Sí. ¿Qué cantante es conocida como la chica adorada? Ay, joven, qué difícil. Paulina Rubio. Sí. Alanora. Tres, dos, uno. Banda juvenil a la que perteneció tal día. Tres, dos, uno. Este es Timiliche. Bien. Ok. Apodo que recibe Lupita D'Alessio. La. La tignesa. La dormida. Sí, Esme, muy bien. Alanora. Venga. ¿Cuál es el género musical más emblemático de México? Tres. El mariachi. Sí, señora. Muy bien. Ya estamos juntos. Esme. Cantante que interpreta la canción Soldado del Amor. Tres, dos. Mijares. Ay. Ok, voy contigo, Alanora. Venga. Tienes conocido como el charro de Guantitán. Vicente Fernández. Es fácil. Esme. ¿Qué canción hizo famoso a Ricky Martin en el año 99 en todo el mundo? Un poquito antes igual. Bueno, en el 99 está bien. Tres, dos, uno. Tres, dos. Tres, dos. ¿Qué artista se conoce como el Big Boss? Y es una figura icónica del reggaetón. Tres. ¿Big Boss? Tres, dos, uno. ¡Dame Jackie! Ay, alcanzaste, alcanzaste. Bien, 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 bien. Sí, capaz. Ok. Esme. ¿Qué dúo de reggaetones famoso por éxitos como Rakatas? Y diles. Rakatas. Tres, dos. Tranquila, tranquila. Ay, no, esta. Ah, lo sé. Muy tímida. Muy tímida. Fuera de tiempo. Amarrada. 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 Ok, Alan. Venga. ¿Quién es conocido como el negrito de ojo claro del reggaetón? Ay, Alan. Me equivoco. Tres, dos, uno. El negrito de ojo claro. Este, Ozuna. Fuera de tiempo. Amárralo. Amárralo. Amarramos. Como cuerpo. Como cuerpo. Valentín Elizalde es conocido como... Tres, dos, tres. El gallo de oro. ¿Qué me hace así? Estoy tratando para que vean cómo me hace. ¿Cómo me hace, Barcelona? Estoy checando. Tranquila. Celebro. Ok, señor Alan Mora, dice. ¿Quién es el cantautor español conocido por canciones como Corazón Partido? Alejandro Sanz, hombre, tío. Esme, si pierdes te van a amarrar hasta casi acá. Sí. Ok. Dice. Hasta la boca para que me haga. Y luego ese cantautor me ayuda. ¿Qué cantante? No, pues dice, las aves, faraones de Egipto. ¿Y ese? Ese te ganó. ¿Y tú también que le preguntas? ¿Y qué tiene que ser el venador? Ay, no. El anoto y totó. Ok, va. ¿Quién es el cantante colombiano que tiene la camisa negra? Tres, dos, uno. Ay. Sale. ¿Cuál es la canción de la cantante mexicana Natalia Lafourcade, que ganó un premio Oscar? Tres, dos, uno. Espera, recuérdame de coco. Vas amarrado. Ay, no, no. ¿A quién la canta? Vos puentes hasta el cuello, ya. Hasta el cuello. Esme. ¿Qué grupo pop español es conocido por éxitos como La Flaca? Tres, dos. Cállame de palo. Ay, muy bien. Mírala, si le sabe. Señora Alan Mora. Dígame. ¿Cuál es el verdadero nombre de Bad Bunny? Tres. Benito. Sí. Vas. ¿Cuál es la canción de Shakira más reproducida en YouTube? YouTube. Una. Yo digo que la de... Dos. No fue culpa tuya. Ni culpa tuya. Mira, aunque le bailes, parece que se está rascando como perro en vez de estar bailando. Como que le está alcanzando algo el palo. Amarrada. Era la sesión 53. Cantante colombiano. No. ¿Cantante qué? Cantante colombiano conocido como Papi Juancho. ¡Qué maluva! Bien. ¡Ay! ¡Qué maluva, baby! El que pierda esta... ¡Ya estoy! Ya... ¡Ay, no! ¡Qué hace! ¡Dica ese! ¡Lo puede tumbar! El que pierda esta... ¡Ay! Pierde todo. ¿Ok? Porque ella le tocaría amarrada de cabeza. ¡Va! ¡Ay, se te va a ir! José, José, ¿se conoce como él? Príncipe de la canción. Muy bien. A Juan Luis Terra se le sube la... La... ¡Vili Rubina! ¡Vili Rubina! Sí, lo dijo bien, lo dijo bien, lo dijo bien. Los virus son originarios de la ciudad, ¿eh? Tres, dos, uno... ¡Vili Rubina y me pon! ¡Vili Rubina y me pon! ¡No! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Cantante conocido como el gallito feliz. Tres... ¡Qué saco! ¡Sí! ¡Ay, era su bien! ¡No se la sabía! ¡No se la sabía! ¡No se la sabía! A ver... Joan Sebastián es originario de la ciudad, ¿eh? ¡Una! ¡No caminos! ¡Es Juliantla! ¡Qué serio! ¡Es Juliantla! Sí, correcto. Sí. Van brincando cada vez más adelante ustedes. Antes de ser de OV7, el grupo era conocido como... ¡Ona Vaseline! ¡Bien! Claudio Yarto es miembro del grupo... Tres... ¡Y dos! ¡Del gallito feliz! ¡Uno! ¡Del gallito feliz! ¡Esbe! ¡Mumificada! ¡Mumificada! ¡Mumificada de calor! ¡Mumificada de calor, fíjate! ¿Ya perdió? Todo, todo completo. Que no puede respirar. ¡Mum aspirado vengador! Eso. ¡Ay, no! Lo siento mucho. Has quedado mumificada. A ver, sigue echando el reggaetón. A ver. Lo que no sabes es que así ya te queda todo el programa. ¿Cómo? ¡Y Alan Mora le da los primeros puntos a los parámetros! 25-5 está la cosa. Y nosotros vamos a seguir con mucho, pero mucho más. que venga la alegría fin de semana